Alessai, estoy leyendo en el chat que dice que tú volcíaste en Guatemala también. Oh, sí, yo me metí. Yo me metí en Canza Loquera, me metí aquí en Bolsa, entonces sacaron una pelea por ahí, que yo me voy de vacaciones para Cancún, y una semana, búscala por ahí, por internet, por ahí está. Y me voy yo de vacaciones para Cancún, a una despedida soltera, y una semana, una semana, tú sabes, de vacaciones. Pero el dueño del hotel ahí en Cancún, donde se hacen las peleas de T-Quimboise, es amigo de un amigo mío, y estamos bebiendo con él, y esto qué es tema. Fíjate, coño, que no se va a poder dar la pelea esterar, porque falta un peleador. Pero cómo es la cosa, cómo es la cosa aquí. Esto es Kung Fu, ¿es Kung Fu o qué es esto? Si no es Kimball, se parte de Pichese. No, la pelea se va a dar. No se puede dar el exerce, el tipo no. Que yo voy a pelear con el tipo, que el tipo es que, el tipo aquí soy yo. Daniel, y me meto para Ríguez, un profesional, tiene que buscar la pelea. Pero qué problema fue que me engañaron. Yo pensé que eran dos acertos, yo ahora los acerto. Y cuando termino el segundo acerto, le tiro a los juguetes para que me digan, no vale ser, falta uno de coño, me engañaron. No, tú sabes que no es lo mismo, pues. No, no, la bomba no es el acerto. No, pero no, te voy a mandar la pelea, búsquedla tú ahí. Y el tercer acerto, y no pasó nada. Tú sabes, tú sabes por qué empieza la pelea. Porque cuando yo terminé el tercer acerto, Daniel, ya me senté. Como yo, mira. Dicen que por falta del título, pero no, la pelea yo la gané. Pero fácil, tienes que buscarla para que la veas. Y en Guatemala sí, porque en Guatemala yo entrenaba, tú me entiendes. Pero sí iba a las peleas preparado para eso. No, no, le arrancaba la cabeza a la gente. Le decía, uh, 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 completo. Eso nunca se movió a mí. Boxeo, boxeo. No, no, boxeo, equipo, si lo que fuera. Pero sí iba preparado para esas peleas. Y peleé en San Pedro Sula, y peleé en Panamá. Y peleas también, tú sabes, tajera de esto, por lo otro. Ahí me metí, pero sí me preparaba para esas peleas. De hecho, con las manos, no, completo. ¿Cuándo tú pesas? ¿Qué peso tú ganas el seis? ¿Cuándo bolseaba o ahora? Bueno, ¿cuándo bolseaba o dónde bolseaba? Ah, no, cuando era un tomejín. Me pesaba como 48 kilos, 51 kilos. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, era un tomejincito. Óyeme, nosotros en la deida con Michael Romero era para los caballos. Hasta que sepas. Con mi hermano Michael. Te lo creo, te lo creo. Te lo creo. Dice Viera que te dio una pila de ponche. Está Viera con el todo por ahí, Rolando Viera. Está por ahí, dice que te dio una pila de ponche. No, 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 no. Oye, saludos, Viera, mi hermano. Ahorita sale por ahí. No, ¿no? Me sacaba mis aviados, pero también se lo metía. ¿Tú te acuerdas de la segunda vía blanca esa? La segunda vía que en la ciudad partida. Por ahí caían. Pregúntale a él. Yo estaba muy fuerte. No, pero Viera, 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 compañero, Viera que industrial es Viera, mi hermano Viera. Qué bueno que se ha recuperado. Tremenda janera. Ha mejorado muchísimo. Ya lo he visto siendo decisivo y todo. Estoy contentísimo porque ha recuperado mucho su salud. Muy bueno. Hace parte que ha intervenido en el programa. Saludos, Viera. Oye, Alexei, cuenta. Bueno, la octava maravilla de Guatemala. Tú eres morazo ahí. Guau. ¿Y la firma? ¿Dónde está mi la firma? No, ya cuando. Ya yo llevo ya como tres o cuatro meses entrenando. Y entonces ya mi agente, que es la esposa de la gente de Adrián Entuquecito. Acuérdate cuando yo llegué, yo me comuniqué con mi hermano Adrián. Yo soy mi hermano. Y entonces yo me decía, no, no, yo todo. Vamos a relajarlo todo porque todo va para Guatemala. Ya cuando yo estuve tres meses entrenando, me preguntaba. ¿Ese es como tú estás, Rey? Le dije, manda a buscar a la gente. Van los Yankees en Nueva York. Y me fui de lo más bien ahí con los Yankees en Nueva York. Eso es el caso de que quedaron luego conmigo. Me iban bateando y corriendo. Y entonces cuando tiró a Rayfield, dijeron, wow. Pero no, estaba bien, yo estaba muy bien. Y entonces pasó como quince días. Y no salió nada con los Yankees. Oye, ¿qué pasó? Porque todo el mundo estaba, que era seguro. Iban los marineros a Ciara a verme a los quince días. Y ahí se la prueba con los marineros. Un miércoles y el lunes estaba yo aquí en Phoenix Peoria. En el Espíritu. Eso es rápido. ¡Oh, wow! De una vez. A mí ya no me firmaron de una vez. Un solo, un solo traeado. Ese hombre, ese hombre llegó a ir al terreno de Guatemala. Ese hombre ni bajó el terreno. ¿Cómo es? Caminó por aquí, caminó por allá, ni bajó. Yo piché, bateé, coice las 60 yata. Hice 6-2 haciendo las 60 yata. 6-2, no volaba. Él no fue al terreno, no hizo nada. Él ni... Ya llegó, hijo. La visa de un bar que se va a buscar y ya... A los cuatro estaba aquí en el Espíritu. Traen aquí en Phoenix Peoria. A la semana me invitan a mí un juego con el equipo de Grandes Ligas para la Liga de la Toroja. Ok. Y le doy el honrón a Kerni Kuku. Vamos contra los cachorros de Chicago. Juego eso de la Liga de la Toroja. Eso que se juega. ¡Wow! Se la saqué por el 7 de fin. ¡Miren, se morre que buscarlo! No lo tengo. Yo no sé si eso lo grababa en ese tiempo, esos juegos de la Toroja. No sé, yo no... Yo, yo... Pisando a Kerry Bull, yo me imagino que sí lo grabaron, oíste. Y escucha esto. Y muchachos, cuando venimos de regreso para acá, dicen, lo que ven, no le den más oportunidades a los cubanos eso, que no vayan sin trabajo. Y cuando... Y cuando hay sin field, el primer día ahí con el equipo de la Liga, que tiré el right field, y Chiro me dijo, ¡Oye, déjame tú salirte, muchachos! Y es un machete, pero no le teníamos a un mejor brazo. Y lo que tenía ese japonés, Chiro, tremenda persona, tremenda una persona muy corriente. Un machete, pero cuando yo tiré para tercero, un poco le arranco en cuenta que sea la base.